¿Qué tranza banda? Hoy me compraré una pinche troca para levantar unas nenas. Ah, no mames un duende. Chingas a tu madre. Como la ves mi estimado chaneque, es todo terreno para que andes con comodidad por los montes. No se quiera pasar de verga usted también pinche pelón, o le parto su madre. No ya perdón, jaja. ¿Es automático o estándar? Ah, chinga, es de control remoto, jajaja. Ah, perro, hasta trae música con esto, si levanto unas puercas. Ah, a su perra madre que pinche moto de Electra, con esta mamada ya saque culitos frescos. Ahora sí, putos, mucho miedo me tenía mis sacos más culos que ustedes, juez, juez. Ah, a su perra madre que pinche letra.